Caso supuesto de violencia de género en Ciudad Jardín. La policía local ha detenido a un hombre por agredir a su pareja con un cuchillo y un nivel de obra. La mujer logró escapar en pleno ataque, sangrando abundantemente con cortes en las piernas y en el cuello. Ya en la calle se encontró a su hijo, que llamó a la policía. Tuvieron que derribar la puerta de la vivienda y reducir al presunto agresor. Ya ha sido puesto a disposición judicial. La mujer tuvo que ser trasladada a un hospital. También resultó herido. Le ve un agente.